Pero bueno, en el bloque anterior, ya al final, les platicamos un poquito sobre lo que vamos a tratar ahorita ya de lleno, que son los bitcoins. Entonces, si ustedes no saben qué es, es muy fácil, nada más es como un tipo de divisa, pero que se utiliza en ciertos casos que ahorita nuestros invitados nos van a explicar cómo, por qué, cuál es lo fantástico que tiene esta herramienta, este tipo de moneda, ¿cómo se le puede llamar? Bueno, para esto pues tenemos aquí a tres invitados, quisiera saludar primeramente a José Yosaz. Hola, buenos días. Jesús Batallar. ¿Qué tal? Buenos días. Y Carlos Guillermo Cortés. Hola, buenos días. Y pues bueno, hoy son nuestros invitados, nuestros expertos en el tema de Bitcoin, y bueno, no sé si, José, nos podrías platicar primeramente como un poquito acerca de qué es el Bitcoin, y a lo mejor cuál ha sido tu experiencia por ahí. Este, bueno, pues el Bitcoin, antes que nada es un experimento, es este, pues es una, es dinero que se utiliza en el internet, pero es una moneda que tiene, no tiene muchos años. El, se utiliza como cualquier otro dinero, tú puedes mandar valor de un lado a otro, y lo especial que tiene es que es, es totalmente descentralizado, se usa en el, en el internet, no hay un, no hay un banco que lo controle, no hay, no hay una entidad que, que de repente te diga, no, tú tienes tanto dinero. La, eh, la cantidad de dinero que tú tienes, es la cantidad de dinero que se pone de acuerdo todo el internet que tú tienes. Entonces, este, de, pues tiene unas propiedades de ahí medio padres. Entonces, en pocas palabras, es dinero. Oye, Jesús, y este dinero, ¿cómo se genera? Porque me parece que por ahí tiene una dinámica de cómo se generan estas monedas. ¿Nos puedes explicar un poquito más? Ok, bueno. Primero, hay que también entender que, como dice José, José, Bitcoin es descentralizado y funciona con un programa que, pues es autónomo, ¿no? Entonces, eh, esta red de Bitcoin, que realmente hay que ver a Bitcoin como una plataforma, como un nuevo paradigma, eh, tiene, digamos, el libro de todas las transacciones. Entonces, cualquiera, cualquier persona que quiera puede conectarse a esa red y, digamos, verificar que, que sea consistente. Entonces, cuando tú te conectas a esa red y dices, ah, ok, yo voy a donar a lo mejor un poco de potencia de, de, mi cómputo, para verificar que, pues, las, la, el libro de transacciones esté bien, el mismo programa te puede recompensar. Y te recompensa porque, pues, así está programado, ¿no? Tú puedes checar el código cuando quieras. Y así es como se genera una Bitcoin. Se llama el, eh, la minería, mining, así es como funciona. El proof of work, le dicen, más que nada. Ok. Oye, y esta minería de los Bitcoin, eh, de lo que he escuchado es que es un poco intensiva como en cómputo, ¿no? O sea, no es tan fácil como que encuentres un Bitcoin y cada vez, pues, son menos, eh, pues, eh, los códigos que van saliendo acerca de cada uno de los Bitcoins, ¿no? Porque me parece que cada uno de estos, pues, es como un código único que se genera y que no se va a volver a generar nunca, ¿no? Exactamente, es, eh, cada Bitcoin es como una, un token, ¿cómo podemos explicarlo? Como un token, es un conjunto de letras y números. Ah, dale. Que son un identificador único, ¿no? De una, de una moneda. Y me parece que, bueno, me parece muy interesante cómo son limitados y que en este momento de cómo se ha ido haciendo este cómputo, eh, pues, de alguna manera ya se quedó por ahí, eh, pues, estancado, ¿no? Porque ya quedan cada vez menos, menos y menos y después se van a hacer solamente transacciones con esas monedas. Claro, y eso también evita que haya inflación. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Sí, de hecho, por ejemplo, la inflación se maneja conforme a distintos países de acuerdo a su producto interno brusco. Entonces, eso es lo que hace que la moneda valga. En este caso, lo que hace que la moneda valga es la cantidad de transacciones que hay. En eso se basa. Entonces, lo que impide que la moneda caiga de su valor es el número limitado que tiene. Es decir, si hubiera un número ilimitado de bitcoins, la moneda cada vez valdría menos, cada vez que hay más. En este caso, al ser limitada nada más hay, creo que, posibilidad de que se minen 21 millones de bitcoins. Estamos alcanzando ahorita, creo que 16, 16 millones. Entonces, y cada vez se está haciendo más difícil. La cuestión es que cada vez también las personas intentan meterle más potencia de cálculo para sacar más bitcoin. El bitcoin actualmente ronda por ahí de los 450 dólares. Uno solo. ¿Uno? Uno solo vale alrededor de 450 dólares. Y para que tengan una idea de cómo sube de precio, en diciembre del 2015, enero de 2016, estaba alrededor de 420, rayando hasta 399. Entonces, el valor sigue creciendo y creciendo para evitar que caiga de repente. Por eso el número limitado. Eso es básicamente lo que está sucediendo. De acuerdo. Oye, es muy interesante esto. He escuchado también que hay detrás de bitcoin una tecnología que, como ustedes nos platicaban, pues este car ride resultó que no es el calor de bitcoin. Entonces, no sé si nos pueden explicar un poquito más acerca de cómo podrían identificar al primer o la primera persona que creó el primer bitcoin y cómo ayuda esa tecnología. Bueno, realmente la historia resumida así de bitcoin es que dentro de la deep web sacaron un documento que le llamaron el white paper, donde fue la primera propuesta de qué era bitcoin. de hecho cualquiera lo puede encontrar en internet, o igual nosotros lo vamos a subir en esta página. Y ahí se explica lo que es, ¿no? Pero resulta que este documento se subió y como autor decía que era Satoshi Nakamoto. Sin embargo, pues, todo el mundo se pregunta, ¿y quién es Satoshi Nakamoto? ¿Quiénes son? Y bueno, en lo personal, a mí me parece que es una pregunta que no importa. O sea, quién sea Satoshi Nakamoto no importa, porque el código está ahí, bitcoin está demostrando ser una tecnología que funciona, que está cambiando, es un nuevo paradigma que puede brindar muchos beneficios a la tecnología, a la economía, más que nada. Y entonces es, o sea, es irrelevante quién sea Satoshi Nakamoto, o quiénes sean, porque, bueno, a mí me parece que también pudieron haber sido varias personas, ¿no? Un grupo de personas, quienes lo hayan subido, quienes lo hayan propuesto, y pues esa es mi opinión sobre mi identidad de Satoshi. Oye, José, no sé si nos puedes explicar un poquito más del blockchain, porque esto platicando con otras personas ha sido como lo más relevante que hay de tecnología dentro del bitcoin, y que me parece como fantástico, como las cosas que se pueden hacer con él. Claro, pues, sí, el blockchain está recibiendo mucha atención, es una tecnología que mucha gente y muchas empresas le están queriendo invertir, porque tiene cosas muy padres que puedes hacer con el blockchain. El blockchain, en pocas palabras, es la forma de almacenar los datos del bitcoin, o las transacciones. El bitcoin no nada más es la moneda, el bitcoin es como todo el sistema completo de dinero. No, no nada más... No, no nada más...